Hola, muy buenas a todos. Hoy os traigo el análisis de los Campfire Audio Cascade, una alternativa muy buena para aquellos que gusten los graves potentes, pero sin sacrificar nada en calidad de sonido. Aquí podéis ver los Cascade más de cerca. Comentaros que su construcción es bastante sólida, está todo fabricado en aluminio, tanto las copas como la diadema. Es un auricular, como veis, bastante flexible, se puede estirar sin miedo. Y lo bueno que tiene es que también las copas oscilan tanto de forma horizontal como vertical y eso nos permite ajustarlo perfectamente a nuestra cabeza. Luego también, comentaros, las almohadillas, como veis, son de piel de oveja, están muy bien hechas, tienen bastante tamaño para la oreja, dentro de lo que cabe, que es un auricular portátil, no vais a tener una copa extremadamente grande porque está hecho más bien para un uso tanto en casa como en la calle. Y las propias copas, como podéis ver, se pueden soltar, llevan un sistema de imanes, que puedes retirar la copa fácilmente y luego volver a intercambiarla o ponerla. Simplemente con soltar la copa se vuelve a adherir. La diadema también tiene un acolchado bastante generoso, que nos va a dar bastante comodidad. Y sí que es verdad que para ser un auricular portátil se encontraría en un rango de auriculares tirando a pesado, son casi 400 gramos, son 383 gramos. Pero como os comento, gracias al acolchado tan generoso que tiene, se hace bastante llevable y es bastante cómodo. Las almohadillas también, como son blanditas, aunque la propia oreja nos toque lo que vienen siendo las paredes de la copa, no os va a crear en ningún momento incomodidad. Y nada, comentaros también que los conectores son retirables, el cable se puede retirar. Y son del tipo limo, el mismo conector que utilizan los H800S. Y es un conector que le queda muy seguro y la verdad es que la durabilidad es muy buena. Es uno de los mejores conectores para usar con auriculares. En lo que respecta a su diseño, como veis, los Cascade tienen un diseño muy industrial, muy parecido a los Andromeda, salvando las distancias de que en este caso lo veis en color negro. Es un color más discreto que el verde de los Andromeda. Así que para llevar por la calle nos van a venir muy bien. Es un auricular portátil, como veis, de copas compactas y si queréis me los voy a poner para que veáis cómo quedan. Así quedarían en la oreja. Y la verdad es que la comodidad que tienen es muy buena y el aislamiento está por encima de la media. Así que si os movéis en entornos muy ruidosos, os lo vais a agradecer bastante. Como os comentaba, estos Cascade, al ser un auricular portátil, se pueden plegar fácilmente, como veis. Y esto nos va a permitir almacenarlos perfectamente en su funda y transportarlos de manera fácil, ya sea en nuestra maleta o mochila. Bueno, pues aquí tendríamos los accesorios que vienen con los Cascade. Aquí podéis ver los filtros para personalizar su perfil sonoro. Tendríamos también el manual para usar los filtros. Su manual de uso general del auricular. El pin de Campfire Audio, típico en sus productos. Como veis, aquí tendríamos la funda para transportar nuestros Cascade con seguridad. Es una funda rígida, bastante robusta. Y nada, se abre con su cremallera. Y dentro, un poco también en sintonía, como vienen los Andrómeda, tenemos un acolchado, tipo parecido a la piel de borrego. Y esto va, como os comentaba, a evitar que el auricular, a medida que vaya rofundo con la propia funda, sufre algún tipo de daño. Va a ir muy bien acolchado y de forma muy segura en esta funda. Pues aquí tendríamos el cable de estos Cascade. Como veis, los conectores son limo, el mismo conector que utiliza el Sennheiser H800. Vienen en color azul para el canal izquierdo y rojo para el canal derecho. Es un conector que la verdad es que es muy fácil de poner y quitar, simplemente empujando, tirando de ellos, entrando o salen con facilidad. Y luego la conexión a nuestro reproductor se haría mediante Jack de 3.5. Comentaros que el cable también es de tipo Leeds, como el que llevan los Andrómeda. Es decir, es de núcleo de cobre bañado en plata. Y la verdad es que viene con una funda textil que nos va a venir muy bien para que el cable no se dañe cuando roce con alguna superficie. Y es un cable, la verdad es que es muy ligero y muy llevable. Así que es bastante cómodo y no vamos a tener ningún problema con él. Principalmente he estado probando estos Campfire Audio Cascade con el FIO X72, segunda generación. Y también incluso con el móvil, que se mueven perfectamente, gracias a su alta sensibilidad y baja impedancia. Y en general, casi con cualquier dispositivo que los conectéis, os va a dar un buen volumen y muy buena calidad de audio. Comentaros que el perfil sonoro de estos Cascade básicamente es un perfil, como vienen de serie, bastante nube. Tiene bastante grave y bastante agudo. Sobre todo grave, es algo que va a estar muy presente siempre. Pero todo ello sin contaminar en exceso los medios. Sobre todo los medios agudos están muy bien resueltos. Tienen un poquito de bajada para que no resulten estridentes en esa frecuencia. Y los medios graves sí que se van a ver un poquito contaminados por el grave. Sobre todo, como os comento, si los dejamos totalmente de stock sin utilizar los filtros. Luego os comentaré también más extensamente cómo utilizar estos filtros ya para adecuarlos a la respuesta sonora que vosotros queráis. Pues nada, como os comentaba anteriormente, el tema de los filtros, aquí los tendríamos. Básicamente vienen cuatro filtros y luego también se pueden dejar con el puerto este que veis superior destapado. Así que tendríamos cinco configuraciones de sonido. Con el puerto destapado, es decir, como viene de serie, sería la configuración que más agudo y más grave tiene. Y a medida que le vayamos poniendo filtros, lo que haremos será, sobre todo, rebajar el agudo, que es lo que más se nota, y un pelín el grave. Aunque el grave realmente es lo que menos se altera y siempre va a estar bastante presente. Luego, en tema de filtros, como veis, tenemos del 1T, que sería este, al 4T. Varían sobre todo en lo permeables que son. El 1T sería el más permeable, es decir, el sonido sería el más parecido a stock, de llevar las almohadillas sin ningún filtro. Y el 4T sería el más impermeable, el que más alteraría el audio, en este caso. Entonces, ¿cómo varía la respuesta en sonido? Con el 1T sería el más en V y el 4T sería la configuración en la que más se relaja el agudo y más se relaja el grave. Entonces, tiende a ser más plano en general. ¿Cuál es la configuración que yo he venido utilizando y que me ha sido, digamos, la que mantiene un buen grave y relaja el agudo lo justo, pero sin perder mucho detalle? Sería el 2T. Esta para mí es la configuración más acertada. Más que nada porque el 1T sigue siendo bastante parecido a no llevar nada y tiene bastante agudo aún así. Llega a ser incluso un poco molesto en algunos pasajes. Y el 3T y el 4T llega un momento en que se nota que cancelan bastante el agudo. Entonces, vamos a perder quizás un poquito de detalle. Entonces, como os comento, mi elección sería el 2T o si queremos atenuar un poquito más el agudo, ir al 3T. También aclararos que el propio fabricante dice que los filtros, sobre todo, varían los medios y los graves. Pero ya os digo yo que esto no es así. Lo que más varía es el agudo y un pelín el grave. Según vayamos a la configuración más permeable o más impermeable, van a variar sobre todo estas frecuencias. Comentaros también que la forma de poner estos filtros es bastante sencilla. Simplemente cogeríamos esta pequeña cartulina, por así llamarlo, y la pondríamos en el puerto este cuadrado que veis que está ahora descubierto. Una vez puesta, simplemente tendríamos que poner la almohadilla en el auricular y como va imantada, se queda adherida al auricular y el filtro ya no se mueve. Si hablamos específicamente de cada frecuencia, comentaros que los agudos están bastante extendidos, muy definidos. Sí que es verdad que de serie pueden resultar incluso un pelín estridentes, con lo cual yo recomiendo usar alguno de los filtros. Los medios de serie están bastante bien, lo que pasa es que como el agudo y el grave están realzados, quedan un poquito por detrás. No obstante, no están faltos de definición, son bastante cálidos y muy disfrutables. Y el grave es lo que más predomina, es un auricular que a los Budsheads, a los que os guste un grave potente, os va a satisfacer. Y a los que no, como os he comentado, podéis usar los filtros para relajar un poquito la zona del grave y del agudo. Y al final, se puede personalizar bastante y dejarlo con un perfil que, aunque el grave siempre va a predominar, es bastante tirando a plano. Así que lo vais a poder adecuar un poquito más a géneros que no necesiten de un grave tan potente. En tema de escena, tenemos una escena media, no es una escena muy amplia. Con lo cual va a venir bien para géneros más tipo íntimos, como pueden ser el rock, el pop, que no tienen demasiado instrumental. Para clásica y música instrumental, sí que vamos a echar quizás de menos que la escena fuese un poco más amplia en este sentido. Eso sí, la localización de los instrumentos es bastante buena. En todo momento vamos a saber de dónde viene, por ejemplo, un platillo, dónde está la batería, dónde puede estar, por ejemplo, un violín. En ese sentido, posiciona bastante bien y es muy agradable de escuchar. Comparándolo con otros modelos que están más o menos en este rango de precios, de auriculares tirando a compactos o portátiles, como se llamarían. Tenemos, por ejemplo, el Sony MDR-Z7, que lo he estado probando también bastante en casa. El perfil de audio es bastante similar, los dos son auriculares que destacan mucho por el grave, solo que el Z7 tiene bastante menos agudo. Entonces perdemos bastante definición en esa zona y en general sí que me gusta más el Cascade, sobre todo porque también se puede personalizar en cada momento dependiendo del género que estemos escuchando. Luego otra alternativa interesante sería el Mr. Speaker's ICER-C, que es el planal magnético cerrado de la marca, que en este caso sí que el perfil es muy diferente, el ICER-C es muy neutro e incluso hay gente que en ocasiones para ciertos géneros le falta algo de grave. El Cascade es prácticamente lo opuesto, es un auricular con un grave muy prominente y con bastantes tensión en agudos. Como os comento, el ICER-C en este aspecto sería un perfil más plano. Tras mi experiencia de uso todos estos días con el Cascade, me hubiera gustado por ejemplo que el peso hubiese sido un poquito inferior, sobre todo para escuchas largas se agradece siempre que el auricular sea más ligero. Aunque en este sentido lo bueno que tiene es que como viene muy bien acolchado, tanto en almohadillas como en diadema, se hace bastante cómodo al fin y al cabo. También el tema del que los cables apunten hacia adelante, es posible que a cierta gente no le gusten temas de diseño, queda un poco extraño por así decirlo. Luego, otro aspecto que hubiese estado bien hubiese sido que los filtros que llevan para personalizar se pudiesen haber anclado mejor a lo que viene siendo la copa, porque sí que se van a quedar un poco sueltos y es la propia almohadilla la que al final los asegura una vez se pone encima del auricular. Pero sí que hubiese estado bien un mecanismo de retención un poco más seguro. Un aspecto que me ha gustado mucho de estos Cascades, sobre todo su sonido, tienen un sonido muy vibrante, muy dinámico, con un grave muy potente. Yo soy una persona que me gusta escuchar mucho y disfrutar mucho del grave y en este sentido la verdad es que cumplen con creces, tanto en grave como en subgrave. Pero también comentaros que si los dejamos de serie o incluso utilizamos los filtros más delgados, el agudo está ahí muy presente, no vamos a perder nada de detalle y en general tiene un sonido bastante redondo para que os guste el grave, pero sin perder detalle en otro tipo de frecuencia. Otro aspecto que me ha gustado mucho es que son unos auriculares muy fáciles de mover, tienen una sensibilidad muy alta y una impedancia muy baja, así que con cualquier reproductor, incluso desde un portátil, los vais a poder mover bien. Sí que es verdad que un buen DAC, un buen reproductor siempre se agradece para sacar un poco más de definición, pero no vais a necesitar ningún amplificador potente extra para moverlos, así que en este sentido nos podemos ahorrar un poco de dinero. Y también su construcción, es bastante robusta, está hecho todo en metal y la verdad es que pivota bastante bien, tanto lateralmente como hacia arriba, con lo cual vamos a encontrar siempre la comodidad deseada, podemos ajustarlo perfectamente a cualquier cabeza. Estos Can Fire Abbey de Cascade los recomendaría sobre todo para gente que busque un buen grave, que escuche géneros musicales muy dinámicos, animados, tipo pop, rock, incluso electrónica, se desenvuelve perfectamente. Tiene un grave muy potente, un buen subgrave con mucha extensión, pero también sin descuidar las frecuencias altas y medias, por lo que en general vamos a tener una definición muy buena y lo recomendaría sobre todo para eso, para gente que busque muy buen grave, pero con muy buena definición en todas las frecuencias. Bueno, pues hasta aquí el análisis de hoy de estos Can Fire Abbey de Cascade. Si os ha gustado podéis darle al like y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!